Esta partida ya está empezada, espérenme tantito Ya está Pedrito Pumcha Galaca, me mandó el respawn Pero ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia contra mí? Hola Gamers, un saludo a todos ustedes que ven este video Recuerden darle like a la página Gamer Betini Y también lo que es suscriptor a lo que es la página YouTube en YouTube Eh, YouTube en YouTube, lo que es la página de Gamer Betini en YouTube Aquí estamos caminando con la Sara Juana, un arma que todos lloran Recuerden que este gameplay es de Sandam 18 Lo pueden agregar y buscar así también en lo que es Facebook Allá está Pedrito, en el fondo lo vimos correr como fantasma Vamos llegando a lo que es la ventana Juanito está en mesa banco, hoy no hay clases ¿Qué estás haciendo ahí, saludado? Espérate que no me dispares También viene Juanito por la ventana Se está asomando, lo estamos esperando, queremos jugar un poco Ya se fue corriendo, ¿dónde vas? Y hoy no hay clases ¿Por qué te vas corriendo? Invita, ¿qué está pasando allá? ¿Hay fiesta o qué? Ya me aventó el raíz, mata bichos Pedrito viene corriendo, decidido a matarme, pero no me volvió loco Aquí está Pedrito jugando y pincando la tablita Espérate, toma un trancazo allá donde te conté Muy bien, viene su hermano con sed de venganza Ya me quiere matar también Pedrito, pero espérate que tengo la arma descargada Nomás deja que la cargo, puncha que la cama y me mandó a respawn Tranquilo, tranquilo y nos amanecemos Recuerda todo lo que pasamos de niños en el Kinder No lo hagas, no lo hagas ¿Qué memoria tan corta tienes? Tenemos que fusilarnos 10 segundos Aquí estamos en el cielo Ya viene Huichole Postly Y me acaba de decir Toma, vete directo a la vida otra vez Desgraciado Ya nací Vamos a buscar ahora sí a Pedrito y Juanito A tomar venganza de esta paliza que me dieron Si ustedes los ven como Dora la exploradora Me dicen dónde está Ahí hay punto rojo Vemos al puntito brincando ahí en media cancha La lo marqué Ahí está Juanito Ahora mátenlo Tenemos que ir a buscar cómo llegarle por the back Y no llegar de frente Porque tengo Sara Juana Y cuando tienes Sara Juana no puedes ir bien Rambo corriendo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea que te llamabas camper Pero te llamabas porque te fuiste directo a respawn Dame la cabeza para llevármela al dios También es parte del show Vamos a buscar a Pedrito Vemos el puntito rojo ahí Hola, ¿quieres matar a mi amigo? De una manera cruel Alguien me está disparando del faraway Apenas me alcancé a curar ¿Dónde estás Pedrito? Mire el punto rojo Ahí van los borregos Salmazándome Pero no Un chacalaca Te vas directo al respawn Y mira nomás Cómo te fuiste Por la vía 3-3-1-1-8 Ya me creo que estoy jugando baseball Y seguimos perdiendo de todos modos 13 a 15 Vamos a hacer un poquito el palo violador Y vamos también a hacer lo que es el rat de matabichos Para ir a buscar a Juanito así un poco Vente a la vida Ahora sí vamos a ver qué más hacemos Más fuerte lo que es la zarajuana Porque es la que estoy usando Para que todos me odien No me odien por ser feo Ahí viene Pedrito Le estoy jugando al camping zone El Juanito no me ve Van a decir Ahí también está Pedrito también Si tuviéramos Uy me aplicaron La que estás campeando Por estar campeando Llegó Juanito Como los Velociraptors De Jurassic Park Y uno me clavó la llaga Mientras el otro Se reía de mí de frente Pues ya nacimos otra vez Por andar de camperos Me mandaron al respawn Pero ahora tengo un poco de lag O estoy hablando por teléfono Contestándole un mensaje a la novia No sé qué diablos estoy haciendo ahí Parado como estatua Le voy a preguntar al dueño del gameplay Qué diablos hacía Me va a sacar del juego Qué está pasando Alguien hable con el dueño del gameplay Háblenle por teléfono Y díganle que estoy jugando Ahora sí al fin Caminaste desgraciado Ahora sí vamos a levantar Lo que son las provisiones Yo no sé por qué Se me queda ahí quieto Parado como estatua Si esto no es un museo Ahí viene Pedrito también corriéndome Ahora me quedé ramos Ahora me creí Rambo O sea Dije voy de frente por ellos Porque tengo un casco Que puede golpear de fuerte Y fíjate lo que pasó Fíjate lo que pasó Pues ya me están dando Una golpiza Yo no entiendo Mi amigo también se cree estatua Ahora todos estamos en un museo Ahora todos estamos En un Museo Porque estamos quietos Como una roca Nos creemos Que estamos en un acantilado Vamos en el río ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hablen con este joven Que no está jugando Es una vergüenza total Otra vez Se me quedó quieto La llamada Ahora sí que está fuerte Se le está quemando la casa O tal vez muy probable Que el baño esté ocupado Y eso está causando Todo este desastre Y que no se pueda concentrar Nuestra estrella de rock Y ya me lo mataron Por andar de panchero Muy bien merecido Por andar con toda esa idea De quedar separado Igual y te aguantas ¿Qué más da? Primero es jugar Ahora tenemos que fusilarnos Siete segundos Acá en el cielo Nos están metiendo Una tranquiza Vemos varias estatuas Paradas Totalmente Los están matando Y ya nació otra vez Ya saqué el arma Y vamos hacia el frente Vamos a ver Si ahora sí jugamos O seguimos jugándole Al Tommy Jerry Ahí vamos corriendo Tengo el palo de la vida Y también mi Armini Estamos buscando a Pedrito Y a Juanito Pero no lo vemos Andamos allá en el fondo Del campo Esto totalmente Está haciendo un desastre Total Todo porque el baño Estaba ocupado Y Juanito se quedaba Quieto parado Vemos el punto rojo A la derecha Pero no hacemos nada Por él Porque ya nos de a Medini Porque todo esto está feo Yo tan solo quiero llegar Con mis amigos Brinca la tablita Yo la brinqué Vamos a ver si le llegamos A Juanito o a Pedrito Por the bag Pero no los encontramos Vamos a ganar Lo que es Nuestra energía Ahí está Pedrito Ya lo vimos Aquí a mi derecha Espérate Espérate ¿Qué está pasando? Con este Se le prestó el control A su hermano Pero ¿Qué sucede? Está jugando Puro excremento De ese que tira Los caballos ¿Qué está pasando Con nuestra estrella? Este gameplay Está para llorar Mi amigo Está jugando basurina Y voy a tener que decirle Que tiene que echarle Más ganas No va a haber Cheque el domingo De por sí no hay Ahora que Otra vez la estatua ¿Qué estás haciendo? Mira que ya estoy Narrando este juego Echar a perder Siete minutos De narración Y ya llegó La muerte súbita Ya llegó La muerte súbita Es algo impresionante Lo que sucedió En este juego Tal parece que Estos desgraciados Esperaron la muerte súbita Para ponerse a jugar Pero ahora Tienen que matar A 14 ciudadanos americanos Vamos a ver Si lo logran Todo estaba planeado Por eso se creían Estatuas Se hacían como Que iban al baño ¿Por qué? Porque querían Jugarse el último round Así de cero De la última vida Estaba planeado Este comeback Se nota de lejos Se mira Far away Vamos a ver Si lo logran Ahí está Juanito En la parte de abajo Un chakalaka Te vas directo A respawn Que ahora sí Somos jugando De veras Ahora sí Somos nosotros Ya le quité El control A mi hermanito El chiquito Ahora sí Las cosas No van a ser iguales Vemos a Pedrito Que viene corriendo Así como con alegría Pues vamos a decirle Que no puede Vamos a mandar Una Molotov matemática Miren nomás El ángulo Perfecto Y no quemamos No lo quemamos No fue suficiente Allá está Pedrito También tirándole Por la ventana Tratándolo de matar Ahí vemos a Juanitos Ahí todos envueltos Ellos no saben Ni qué les está pasando Cuando los noobs Se convirtieron en Deus Allá está Juanito En la parte de arriba Por lo que es el pasillo Vamos a irlo Vamos a irlo a buscar Porque ya dejamos De nuestras payasadas Afuera Ahora sí Estamos jugando Porque el comeback Puede ser posible Estamos jugando Al comeback Joven A eso estamos jugando ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está Juanito? Aquí teníamos La letra roja Hola ¿Cómo estás? Te vas al respawn Porque saqué la mera mega Saqué la Spencer Voladora Ahora sí Todo se escucha Y se cambió Ahí está Juanito Ya marqué el objetivo Para que otro lo mate Espérate tranquilo Que hoy te vas al respawn Con todo y todo Y también le quité la cabeza Para que se le caiga Dame tus provisiones Porque las pizzas Son para los niños Ahí está Juanito En la parte del fondo Parece que se esconde Pero si tienen 10 vidas Para que se esconde Mejor corran como locos De todos modos que Vemos que nuestro equipo No ha muerto ninguno Desde hace como 2 horas Y ahora sí están respondiendo A la llamada de Cotacajón Ahí vamos corriendo Vemos que en la parte de arriba Tenemos un Juanito En la parte de abajo Tenemos Agarramos una caja Y no han matado A ninguno de nuestros amigos Que se pusieron bien truchas Después de estarle jugando Al mergas Para hacer un comeback El enemigo no tiene ni idea Qué está pasando No dicen ahora Por qué Qué pasó Por qué todo cambió Cuando se volvieron bros Ya nos quitaron La mitad de las vidas Ya están preocupados Ya están preocupados Porque ya no corren Como Rambo Todo les cambió Se acabó el solito Y ahora todo se volvió Una tormenta inmensa ¿Cuál solito? ¿Cuál solito? Se cambió el solecito Y ahora todo se convió Otra hora ¿Qué se comió? Tengo hambre El sol de seguro Y todo se convirtió En una tormenta inmensa Lluvia Rayos para ellos Que ya no quieren ni venir Ahí van los cuatro Bien Rambo Diciendo Acabemos con esto Así quieran su comeback De Mortal Kombat De todos modos No importa Ay quémense Que llegó el infierno Desgraciados Parece ser que los hicieron Cuacha entre todos Y miren nomás Como llegó Spencer A matarlos Y ya hemos acabado Con todos Juanito está aquí Como diciendo Por favor no lo hagas Pero es de alguien Y lo vamos a respetar Cuando acá hacemos eso Cuando acá hacemos eso Pero bueno Lo hemos hecho Hemos matado A los cuatro Juanitos Y ahora nomás Quedan tres Y nacieron de este Laredo Vamos a ver Cómo me va Porque están acá No están abajo Están un poco De far away Vemos que no nos Han matado Ningún monito Ningún pedrito Muy bien Listo Vamos a buscarlos Es la desventaja Del comeback Este comeback No sé Cómo ustedes Lo vean Pero fue un comeback Preparado Se hicieron guajes Como que iban al baño Como que tenían chorro Como que les hablaban Por teléfono Para hacerse guajes Y después Ir por ellos Como desesperados zombies Cómo los clasificarían Ustedes Es válido O es una tremenda Trampa Pero de todos modos Lo tienen que lograr Los tienen que ir a matar El juego se puso reñido Ya estamos Lo que es Cuatro a uno Allá está pendiente En el fondo del campo Y ya nos asomó Ya corrió Nosotros parecemos Zombies detrás de ellos Este comeback Fue un comeback Predemitado Pero ellos también No le echaron ganas Esa no es nuestra culpa Allá está pendiente Ahora sí mató a Juanito Ahora sí Murió Juanito Revívanlo por favor Que no es justo Que muera Después de todo el trabajo Que hizo de momia Ahora sí Se fuimos ganando Increíblemente Nosotros los estamos buscando Dijeron ¿Qué pasó? ¿Cambiaron las manos del control? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿A qué hora se volvieron Buenos los malos? Están sorprendidos El enemigo de la paliza Que estaba haciendo Quémate desgraciado Pero no fue suficiente Como que mis botellitas de gas Hoy no andan Muy bien Ahora Juanito Anda corriendo Ah, te escondas Juanito Está todo preocupado Y ya me va a mandar Respano a mí No, pum Chacalaca Es que también Les avientan como 30 Mira nomás Le dieron el infierno Hola Juanita ¿Cómo estás? Ni modo Nadie Me robaron la ejecución Así directo Y en vivo Y en directo Ya agarré lo que es La Sara Juana Al Spencer Ya nomás Quedan dos El partido se cambió De una manera radical Nomás dejamos de ir al baño Nomás dejamos de hacer pancheros Nomás dejamos de hacer trampa Pero ustedes díganme ¿Este comeback Es correcto O es incorrecto? Pero bueno Al final los tienen que matar Al final los tienen que matar Eso sí es Muy cierto Y muy correcto Vamos a buscar a Juanito Y a Pedrito Que ahora sí son dos Y tienen un miedo pavorazo Porque se les apareció Deus Y ya quemaron Y nomás queda un Juanito Un Juanito Queda que dice Teníamos 14 vidas ¿A qué horas cambió todo esto? Estos jóvenes Sí son buenos Les tiran bombas Por todos lados Y pum Chacalaca Lo mandaron a respawn ¿Cómo que Dios? Ah miren nomás Es que fue una trampa Tremenda Miren los marcadores Del enemigo Pero ya lo narré Ya lo narré Y así como sucedió Este comeback Lo vamos A lamentablemente Subir ¿Pero qué opinan ustedes? Vamos a ponerle En la parte de arriba El comeback De la trampa Pero mirenlo también Tenían que hacerlo No era solo Tener que Que irlos a matar Tenían que hacerlo Porque al final Nomás tenían 4 vidas Y ellos 14 Pero claro Eran new piece Ellos sabían Que eran new Y les dieron una sorpresa Y pues muchas gracias Gamer por ver Este gameplay De The Last of Us Aquí veí